Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a esta mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás ¡Bravo! 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 Oye, oye, si así cantas este género, ¿cómo cantarás rock? En el escenario nos canta Ahí va, pero todavía miren la caminada Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Y te dejo ahora Y por favor no me implores Porque un hombre no llora Porque no tengo fortuna Estas tres cosas que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti De las costas de mi tierra Nace un plato de bandera Que le gusta a todo el mundo Y del Perú es oriundo El ceviche es del Perú Lo como yo y lo comes tú Porque es rico y picantito Y es nuestro plato favorito ¡Bravo! ¡Qué maestro! Con ustedes Ella es Rachel Adelante por favor Niña Rachel Rachel luce un color rojo Y unas zapatillas Que brillan Como brilla ella ¡Hermosa! ¡Bravo Rachel! Ahora queremos presentarle A la niña Luanita ¡Luanita! ¡Gloria plus! Con el pelito Con la mirada del exprecio Manda besito Ella es Luana Muy bien Y finalmente Ajá ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah bueno! ¡Uy! Él es Azael Azael Camina ¡Ay no! ¡Increíble! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡Ah no! ¡No! ¡Chicas un grito! ¿Cómo está ese niño? ¡Ah es hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Me encantaron! ¡Muy bien! Mi gente quiere gozar Mi gente quiere ganar Con un corazón galer Me quedo para soñar Veníme mi gente ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, ah! ¡Oh, eh, oh, eh!